¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos a empezar con este nuevo reaccionado a mi partido. Es el último partido amistoso de pretemporada antes de que empiece nuestra temporada. Y en esta ocasión fue contra el Zapotitlán, que es un equipo de una categoría más arriba de donde vamos a estar compitiendo. Y esas son las mejores jugadas. Aquí la primera, Justin, se va con mucha velocidad, casi llega al área, pero sale muy bien el porteo. Todavía hay un rebote que le vuelve a quedar y el defensa prácticamente en la línea salva su meta. Aquí Juan manda un buen centro, que le quedó un poquito largo a Justin. Todavía hay la pelea contra el portero, pero pues ya no logra alcanzarla. El primer balón que toco solamente me apoyo con Adrián, que hace un muy muy buen recorte. Trata de buscar a Justin y ahí el defensa la verdad le llegó bastante bien y pues se terminó ahí la jugada. De nuevo aquí Juan manda un pase largo, que en unos rebotes le termina cayendo a Miguel. Miguel se apoya conmigo, yo se la vuelvo a tocar y ahí le tapan el centro. Aquí Romario me la alcanza a tocar. Trato de hacer un recorte, pero me la arqueé demasiado y ya intenté sacar el tiro, pero ya estaba demasiado abierto. Aquí la defensa gana el balón. Se la tocan, ahí me parece que era a Justin, que solamente trata de mandar un centro, pero no había nadie para lograr rematarlo. Aquí trato de pelearla, el defensa se duerme y ahí es donde yo me meto. Trato de agarrar velocidad, pero pues me fui justo en medio de las dos defensas y terminé perdiéndola. Aquí yo sí me la manda con bastante ventaja, trato de ir a velocidad, busco con quién apoyarme, pero arriba solo. Me detengo y al final termina llegándome bien el defensa y acaba en un tiro de esquina esta jugada. Y en el tiro de esquina trato de pegarle, me la tapan, le queda ahí el rebote a Adrián y hace un buen tiro que termina siendo poste lamentablemente para nosotros. Aquí me la peina Adrián, la bajo bien, la retengo, me apoyo con él mismo. Miguel empieza a hacer una buena carrera por la banda y el otro Miguel se la pasa, aquí no hay fuera de lugar. Todavía la trata de alcanzar, me la toca y aquí con pura velocidad me la abro para poder mandar un centro. Que sale bastante bien, pero el portero alcanzaba a quitársela prácticamente de la cabeza a Justin. Aquí sale nuestra defensa con David, que empieza a recorrer, busca con quién apoyarse, termina siendo con Romario. Romario la vuelve a abrir para Justin y desde ahí saca un buen tiro que el portero rechaza y me parece que termina siendo ahí tiro de esquina. Y estas fueron todas las acciones del primer tiempo, fue un partido bastante cerrado y no hubo muchas ocasiones. En el primer tiempo íbamos un 0-0, la verdad es que ellos casi no nos llegaron durante el primer tiempo. Entonces teníamos todo para seguir así y en el segundo tiempo quizá lograr sacar la ventaja. Aquí empezó el segundo tiempo, para el segundo tiempo yo ya estaba de lateral izquierdo me parece, o sea estoy aquí en la sombra. Y aquí empieza Adrián tocándola, para David, David se la toca a Peralta y pues así fue como empezó. De los primeros balones que toco como defensa solamente me anticipo, me apoyo con Peralta. Peralta hace ahí una muy buena jugada para poder mandar un centro. Y aquí en el centro le queda a Efraín que le tapan el tiro y termina siendo tiro de esquina. Aquí en el tiro de esquina es un buen tiro que el portero vuelve a desviar. Aquí es una salida que trato de hacer ahí apoyándome en Peralta, Peralta me la regresa, yo se la regreso ahí a Juan. Y Juan ya solamente busca cambiar el juego y para poder seguir avanzando. Aquí perdemos la jugada pero el balón me cae muy fácil para mí y solamente me apoyo con Peralta. Peralta busca ahí a Justin o a Efraín pero el balón queda un poquito largo. Aquí un mano a mano, trato de alcanzar el balón con velocidad, solamente trato de rechazar la jugada. Se apoyan ahí atrás y Miguel viene aquí a ayudarme y ya al final aquí me encuentro yo con el balón. Lo pegué un poquito pero pues ya termina siendo mío y vuelve a avanzar la jugada. Que lamentablemente aquí no alcanzó Miguel para controlar. Aquí de nuevo me vuelvo a anticipar, solamente se la trato de tocar ahí a Paco me parece, ya había entrado. Y muy bien la jugada pero se le fue por poquito a Justin. Todavía ahí Adrián la vuelve a recuperar, se la toca a Toño. Toño me ve de este lado, me bota el balón, la toco de cabeza. Me la vuelven a subir y la vuelvo a tocar de cabeza pero ya. Ahí lograron bajar el balón. Con Adrián que se apoya con Toño y Toño le pega de zurda y sale un poquito desviada. Una muy buena jugada pero podía haber terminado mejor. Toño ahí ve a Paco que no sé si intentó mandar un pase o un tiro pero pues terminó bastante lejos la jugada. Aquí un tiro libre de ellos que se va desviado. Aquí entra Efraín y Justin la pelear muy bien que termina siendo para Toño. Y es un centro que casi logra rematar Paco y pudo haber desviado nada más para colocarla y que fuera un gol. Tiro libre a favor de ellos en el que la barrera parecía que se había abierto pero no. En realidad pasó por el lado izquierdo y terminó siendo el 1-0 a favor de ellos cuando prácticamente no nos habían llegado en todo el partido. Pero prácticamente en la siguiente jugada salimos, le queda ahí a Toño que se echa una chilena. Y pues se va haciendo nuestro empate. Ahí todavía hay dudas de que se había entrado no el balón pero pues el hábito lo decretó y así logramos empatar el partido. Aquí el zapotitlano se empieza a atacar, le queda el balón a su jugador pero su tiro sale con fuerza pero justo a la posición donde estaba Puyi que logra tapar muy bien. Aquí otra jugada en la que Paco la trata de retener. Ahí ya se apoya conmigo, hago un pequeño recorte para avanzar. Trato de apoyarme y ahí se pierde y me parece que esta ya fue la última jugada del partido. Como les digo no hubo muchas acciones en este partido. Y así fue como terminó, nos fuimos con el 1-1 pero lo importante es que ya era el último partido de pretemporada y estamos jugando bien. Estos amistosos nos fue bastante bien y esperamos competir en esta temporada. Si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like, eso me ayudaría muchísimo. Y también seguirme en mis redes sociales, también ya vamos a estar estrenando un podcast que probablemente lo suba al canal. Pero si no seguramente estará en Spotify. Pero eso es todo por el día de hoy y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.